El Movimiento 15M llega a los pueblos. Las diferentes asambleas repartidas por todo el país están desarrollando marchas a pie. Desde Barcelona han llegado a la comarca del Giloca, una pequeña representación de estas marchas. Los indignados han estado en Bañón y en Monreal del Campo, donde realizaban una parada. En ella marchan muchos parados, personas desahuciadas de cualquier trabajo, de cualquier posibilidad, que hay en tiempo resistiendo, profesionales de todo tipo y de todo nivel, estudiantes que no encuentran salida, chavales que han tenido la vida difícil y no encuentran un punto de inflexión para poder cambiar nada. Y bien, pues ahí vamos, indignados pero muy felices. Durante estas asambleas, el público asistente pudo expresar sus quejas e iniciativas. Y nos importaba mucho ir pasando por todos estos pueblos para recoger de ellos su inquietud, sus problemas, sus esperanzas o sus depresiones y podernoslas llevar todas en un escrito que va en una gran libreta que ahora podréis ver, en la que han plasmado realmente a cada pueblo qué le pasa y cuántos años hay de hastío y de situación de sin salida, a pesar de los diferentes gobiernos que han ido pasando. Son gente a veces mayor, pueblos despoblados, que ya no se creen casi nada o por decir nada. Actividades como estas se pudieron ver y escuchar durante el paso de esta marcha a pie por la comarca del Jiloca. ¡Gracias! ¡Gracias!